Oye, ya tengo la lista para ver a qué le vamos a regalar a cada quien. Por eso, ¿a quién y a quién le quieres regalar? Pues a los de siempre. A los niños, a mis papás, a tu mamá, a nuestros hermanos, a los ahijados, a los compadres, a los amigos más allegados. ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmate! ¿Estás ahorrando dinero? ¿Qué, mujer? ¿Es un chingo de gente esa?